Bueno, ¿qué estamos viendo? Estaba estacionado en línea amarilla donde dice no estacionarse y lo que estoy tratando de ver es que, bueno, ya le fue retirada la placa y de hecho la guardaron en la moto que está hasta atrás no han terminado de hacerle su infracción sigue platicando con ellos no le han dado ningún ticket de multa empiezo a grabar ahorita porque se me hizo extraño que el señor entró a la camioneta regresó con ellos, pero en ese momento uno de los oficiales volteó a verme le dijo algo al segundo oficial y esto tenía cara de mordida, señores quiero ver si le regresa la placa eso estaría muy interesante mientras, podemos ver, hacer un pequeño zoom no alcanzo a ver bueno, si alcanzo a ver no se alcanza a ver en el video pero son las placas NHT60 se va para la parte de enfrente a revisar algo de la camioneta vamos a ver vamos a ver va a sacar la placa o no se quitaron de mi vista ¿a qué creen que suene esto?